No, la verdad, contento, contento por la oportunidad que se me está brindando y la familia también contenta. Un nuevo reto, sé que no va a ser nada fácil, pero voy a trabajar bien, sé que es una hinchada bien exigente, que le gusta que sus jugadores suban las camisetas, ven el todo y voy a prepararme bien para eso, sé la experiencia y la importancia de jugar en ese equipo. Mi capitán Couto Guadalupe siempre me lo decía, jugar en ese equipo es otra cosa y ahora voy a experimentar eso. Mi empresario me dijo la noticia que sí me gustaría y yo dije que sí, y se arregló y se dio la situación. Quisiera jugar en una institución como la U, un equipo grande en el Perú, y creo que también eso influenció mucho, hubo un torno internacional y también por mí mismo, también porque una institución que, porque tú le preguntó en el Perú, quisiera decir esa camiseta, entonces mi empresario me la puso ahí y le dije que sí que le diera y arrancara con eso. Prepararme bien y dar y todo por esta camiseta, dar y todo siempre partido partido y luchar por lo que siempre yo me ha gustado y espero que gana título.